Mientras en el circuito de Momelo este sábado Carlos A. Jr. y Fernando Alonso pelearán por conseguir un puesto destacado en la parrilla de salida del Gran Premio de España, el automovilismo español vivirá una fecha importante en el recuerdo. Se cumplirán 61 años de la muerte de Alfonso Cabeza de Vaca, marqués de Portago. Un personaje mítico envuelto en la leyenda de Playboy de la época y que fue el mejor piloto español conocido hasta la llegada de las nuevas generaciones. Piloto oficial de Ferrari, aunque pilotó también para otras marcas de prestigio. Fue uno de los más costizados del panorama mundial en los años 50. Su muerte reunió todos los ingredientes de una película romántica. Una escena propia de Hollywood en la carrera de las mil millas. Una prueba en carretera abierta que los pilotos abordaban sin parar en el recorrido. Portago salió a las 5 y 31 de la mañana y al pasar por Roma había pactado que su último romance, la artista mexicana Linda Cristian desperara en la confluencia de dos calles por las que discurría la competición. ¿Motivo? Un largo beso de despedida. Cuando la escena finalizó, Fon arrancó a toda velocidad y tocó un bordillo con la rueda delantera, lo que dobló ligeramente uno de los brazos de la suspensión. A pocos kilómetros de la llegada, en una parada rutinaria de asistencia, los mecánicos le advirtieron de esta avería. Portago iba segundo en la competición a aproximadamente medio minuto del primero. Decidió seguir apretando a fondo para conseguir el triunfo. No pudo ser. La pieza cedió en la entrada de un pueblo. El coche se desequilibró. Derrapó de la parte posterior, se salió de la carretera y voló hacia unos árboles donde muchos lugareños veían el pasar de los coches. Además de una docena de espectadores, él mismo y su copiloto Nelson murieron de manera instantánea. Murió Portago, nació un mito del automovilismo español.